Buenas tardes a todos, bienvenidos, me dicen si están viéndome bien, si se escucha bien todo. Te vemos y te escuchamos bien, profesor. Muchas gracias. Como ya dijeron, mi nombre es Luis Vega, soy el profesor de prótesis y postizos de LCI, el cuarto cuatrimestre de maquillaje artístico. El webinar de hoy vamos a hacerlo con un tema que estamos aprovechando por el aislamiento, que es el automaquillaje, en mi caso automaquillaje protésico. Vamos a trabajar con prótesis, voy sobre mi cara directamente, y es una buena ocasión para que vean cómo se puede hacer uno mismo un maquillaje de efectos especiales, un maquillaje protésico, sin necesidad de alguien que se lo esté colocando otro. Eso es muy bueno para los actores, y es muy bueno para todas las personas que están queriendo aprender este arte. Sepan que podemos aplicarnos a nosotros mismos maquillajes de este tipo. Y voy a empezar mostrándoles las piezas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar piezas de espuma de látex, las piezas que esculpí y saqué de un molde directamente. Las voy a aplicar, voy a aplicar también unas bolsas de los ojos, ahorita empiezo a aplicármelas. Y bueno, primero que nada quiero empezar diciendo que en LCI les enseñamos a nuestros estudiantes todos los procesos y todas las ramas del maquillaje, entre esas maquillaje de efectos especiales y el maquillaje de prótesis. Les enseñamos a usar los materiales adecuados, los pegantes adecuados para la piel, y les damos todo el lenguaje apropiado en el momento de estar en set, lo que tienen que hablar, lo que tienen que decir, cuando trabajan con clientes, actores, modelos. Estos son unos lentes de contacto que previamente me coloqué, no quería que me vieran en vivo llorando, siempre lloro por este ojo por el izquierdo. Y bueno, vamos a empezar. Voy a utilizar pegante especial con la piel, en este caso es ProSite, vamos a utilizar ProSite, vamos a utilizar también máster, pero primero que nada voy a proteger mis cejas, mis cejas son bastante pobladas, el único pelo que tengo encima, voy a protegerlo porque voy a pegar una prótesis directamente con ProSite, para eso voy a utilizar el máster. Como les estaba explicando, voy a colocar un Spirit Gum o máster sobre mi ceja, para poder protegerla del pegante ProSite que es bastante fuerte, pero están ambos hechos para la piel. Con lo que más sigue mis cejas, con un pañito húmedo y un poquito de agua, para que sea más húmedo todavía, voy a aplastarlas para que queden como si fueran un sticker, como si fuera una película, nada más mis cejas, queden como un plástico, y esto lo hago para poder colocar encima pegante. Siempre que hago esto, pues obviamente tengo que tener una buena iluminación y un espejo al frente, en ese momento estoy manejando un espejo acá al lado del celular, y estar siempre pendiente de las zonas que me voy a colocar. O sea, voy a empezar entonces ahora sí colocándome primero que nada una nariz que me voy a colocar, ese sí lo voy a utilizar, voy a utilizar acá el pegante ProSite, es un pegante blanco médico, está hecho para pegar prótesis médicas, y comienzo siempre desde el centro de mi rostro, voy a colocar primero el pegante en el centro del rostro, hacia los lados, y esparciéndolo muy bien para que no quede tan húmedo y sea más fácil de que se quede rápido. Aquí lo que hago es ubicar la prótesis, de esta forma, y voy pegando los lados. Recuerden que si tienen preguntas las pueden hacer por el chat, la idea es que mantengamos los micrófonos y las cámaras apagadas, para que no se nos sature el ancho de banda, y podamos ver más claro el video que yo estoy compartiendo. Acá estoy sellando los bordes con el mismo pegante, este pegante, para removerlo hay que usar un remover especial también para el pegante, Profesor María Paula Ramírez te pregunta, ¿qué producto usaste para cubrir las cejas? Mastic, usé Mastic o Spirit Gum, también es llamado Spirit Gum, es un pegante que está hecho para prótesis de vello, de vello facial, para pegar cejas, para pegar patillas, barba, y es bastante noble con el vello facial, por eso se lo utilizo primero como un escudo. Y Freddy pregunta, ¿dónde consigo los implementos? Bueno, el Mastic lo puedes encontrar en tiendas de belleza, especializadas en efectos, bueno, acá tenemos, son FX, Cryoland, tenemos también Titans FX, tenemos Feline, tenemos varias empresas que, que son especializadas en maquillaje, también se puede importar, podemos importarlo, desde Estados Unidos, la mayoría de los implementos que, utilizamos, los importamos muchas veces, pero si ya se está, encontrando más fácil acá en, en Colombia, ahora voy a pasar a colocarme, unas bolsas, en los ojos, para verme más viejo, más de lo que estoy, voy a colocar acá, pegante, bien esparcido, este, material es muy bueno, porque te deja, expresarte y actuar, y, los personajes, les, copian toda la actuación del, del actor, la redundancia. en la materia de prótesis y postizos, aprenden el proceso, para crear, estas piezas, los estudiantes, crean los moldes, positivos y negativos, les voy a mostrar rápidamente, esto es un molde positivo, es una copia de la cara, esta también fue de una estudiante, y ese es el molde negativo, de donde saqué la pieza, que voy a utilizar ahorita, este proceso, lo aprenden, en el cuarto cuatrimestre, la idea es que puedan, defenderse luego, en, en un taller, o en un, en un laboratorio de efectos especiales, creando sus propias piezas. Manuela te pregunta, ¿dónde consigues los lentes? También, son muchos los distribuidores, acá tenemos, por internet, se encuentran, en, en, lentes de contacto Halloween, en, en, en Titan's Effects, también tienen lentes de contacto, eh, Crazy Halloween, por internet también, hay, infinidad de lentes, en este momento, pues todo se está haciendo, obviamente, eh, a domicilio, no sé si tengan domicilio, en este momento, sé que, Titan's Effects, tiene domicilios, de lentes de contacto, tendrían que contactarlos, de pronto, o por internet, también, desde afuera. Sandra te pregunta, ¿de qué material, son las bolsitas, de ojeras? De espuma de látex, del mismo material, que se ha hecho, la frente, es un material, bastante suave, eh, aquí también tengo, otras prótesis, es un material suave, es con jocito, liviano, muy flexible, es muy, muy noble, para la cara, y es muy chévere, porque, te deja moverte, y copiar todo lo que hagas, acá nuevamente, estoy haciendo los bordes, con prosay, también, punteadito, si bien, estoy colocando, de abajo, hacia arriba, porque la frente, que me voy a colocar ahorita, me voy a tumbar, un poquito los párpados, y me va a hacer, un poquito más difícil, la visibilidad, pero es, es un efecto chévere, que quiero, lograr, para que se vea, bien viejito, el personaje, cuando llego, acerca de los párpados, utilizo ya un pincel, para el pegante, los pinceles, se pueden, limpiar fácilmente, con el removedor, del pegante, y con un poquito, de alcohol, y soropílico, profe, por acá te pregunta, Cindy, ¿cómo se llama, el pegante, que usas, para pegar las prótesis? tenemos, prosight, hay muchos pegantes, para, para la piel, tenemos el prosight, tenemos el, mastic, también sirve para la piel, tenemos, el télesis, y, bueno, tenemos también, pegantes, como, el stranger, que es, de, de titans, también, tenemos, pegantes, como el protag, también, que son, más o menos, la misma composición, pero con diferentes nombres, nos puede seleccionar, prosight, profe, acá alguien está preguntando, ¿cómo se escribe prosight? Pro, prosight, justo como suena, prosight, ok, acá estoy sellando, con polos translúcidos, para que no se me peguen, los párpados, eso es, y, voy a colocar, también, un poquito, y, ahora voy a pasar, a colocarme, la frente, para eso, también, voy a utilizar, un pincel, y voy a, colocar, el prosight, desde el centro, de mi cara, ya puedo pasar, encima de las cejas, porque las tengo selladas, de todas formas, el mismo, Paola Rivera, te pregunta, ¿qué es lo más difícil, de las prótesis? Lo más difícil, bueno, el proceso de escultura, cuando empiezas, a, a esculpir una prótesis, a diseñar, desde el diseño, a diseñar una prótesis, pues, tienes que pensar, en, en la actuación, que va a tener, el personaje, en escena, también, no que sea para fotos, pero, siempre hacemos esto, para videos, entonces, hay que pensar siempre, en, cómo se va a mover, y empezamos a esculpir, y a, darle, partes, como más delgadas, en la parte, donde queremos, que tenga más movilidad, y, eso se va ganando, a través de la experiencia, pues, el saber, cómo, diseñamos la prótesis, y cómo podemos ajustarla, a la cara, de una persona, de un artista, de un actor. Catalina Cadena, te pregunta, ¿dónde se puede, comprar la espuma de látex? La espuma de látex, normalmente, la importamos, pero, acá ya hay empresas, que están empezando, a, a distribuir, tenemos a, Zona FX, y hasta el momento, Zona FX, y Ditance FX, tienen espuma de látex, en kits, pero no sé, en este momento, si hay existencia, en stock, por lo que, ya sabemos, estamos todos, ahorita, pues, como limitados. Freddy, te pregunta, al terminar el proceso, ¿con qué me retiro el maquillaje? Hay, eh, removedores especiales, para ese pegante, pero, también se puede comprar, milistrato, de isopropilo, el milistrato de isopropilo, es un, como un componente, aceitoso, que se utiliza para, hacer mascarillas, una materia prima, y lo podemos usar, para remover, en caso de que no tengamos, acceso al milistrato de isopropilo, cuando yo, puesto este tipo de prótesis, en Halloween, y la gente se va a dar a la casa, sin el milistrato, eh, les he dicho, que incluso con algo aceitoso, con aceite de almendras, con aceite de Johnson, aceite de B, mejor dicho, se lo pueden remover. Aquí ya empiezo a colocar, entonces, la prótesis, me lo voy ajustando, a mí mismo, lo complicado, de hacerse un maquillaje, a uno mismo, pues es eso, que no, tengo como tal, una sensación, buena de profundidad, sino me estoy viendo, básicamente, como en 2D, en el espejo, entonces, ajustarlo, es un poquito complicado, pero, eso es lo chévere, estos, en casa, que va aprendiendo, uno a conocerse, la cara, ya he hecho, este maquillaje, varias veces, me he estado maquillando, varias veces, esta semana, en varios sentidos, por favor, tengamos los microfonos cerrados, para que, no se interrumpa, la explicación, por tener, entonces, la sensibilidad, atrás, aquí hay un, aquí se están abiertos, antes de, a mí, donde se murió, en la residencia, y para que, no, la posibilidad, para que se reunen, en familia, la pregunta, le decimos, hola, monestrada, la sensibilidad, a todos los colombianos, aquí se están abiertos, por favor, el micrófono cerrado, si está así, escuchando, por acá, te pregunta, Dylan, te pregunta, para crear un personaje, en látex, se tiene una maqueta, o diseño anticipado, del personaje, o por el contrario, todo resulta, de la creatividad, al momento, bueno, obviamente, si hay varios procesos, puede ser, a través de una maqueta, hay un diseñador, de personajes, que, pasa, la propuesta, que es aceptada, por un, pues por el director, por los productores, y se la pasan a uno, como artista de efectos, para empezar a escupirla, también le dan la libertad, a veces a uno, de que uno mismo, diseñe el personaje, salga de la imaginación, de uno, y haga todo el proceso, bueno, pero cuando se trabaja, en equipo, cinematográfico, hay un diseñador, conceptual, o un diseñador, de criatura, que hace todo el proceso, de crear, el personaje, y uno lo que tiene que hacer, es buscar la forma, de adaptarlo, al rostro, o al cuerpo, de un actor, profe Marcela, te pregunta, que si mencionaste, ministrato, de isopropilo, miristato, miristato, de isopropilo, como de Miriam, miristato, de isopropilo, o miristato, isopropílico, también se le llama, aquí estoy ajustando bordes, los bordes, siempre lo dejo de último, por si tengo que hacer algún, arreglo, mover la pieza, o algo, no se me vayan a dañar, entonces, cuando ya estoy conforme, con la posición, de la prótesis, ahí si paso, a acomodar, todos los bordes, los bordes, generalmente, tienen que estar muy delgados, para que se puedan, desaparecer en el rostro, para que no se vea la unión, entre prótesis, y piel. Freddy pregunta, ¿dónde puedo tomar, clases personales? Obviamente, cuando todo, el tema de la cuarentena pase. Personales, pues, sí, pues, pueden comunicarse, conmigo, si quieren, o pues, en la universidad, como les digo, la universidad, les enseña, toda la parte, de creación, de prótesis, pues, desde lo básico, obviamente, ya para ir especializando, pues, ya pueden contactar, directamente, a los artistas. Una vez, todo pegado, empiezo, a, sellar, con polvos, todos los bordes, para que no se me vayan, a dañar, en el proceso, del maquillaje. En este, en este personaje, en este tipo de material, vamos a usar encima, primero, una pintura que se llama Pax, como el remedio, como el remedio de la gripa, que está hecha con, el pegante, prosaite, y acrílicos. Eso es para sellar, primero la espuma, y que reciba cualquier tipo de maquillaje encima. Y el proceso va a ser, Pax, maquillaje graso, y luego, maquillaje de alcohol. me falta aquí pegar un poquito, me acabo de dar cuenta. Por acá te preguntan, ¿cómo puedo suavizar los bordes, para un buen acabado? Eso depende del material. Cada material tiene su truco. Cuando trabajamos, digamos, la espuma de látex, lo que hacemos es ocultarlo. Primero de nada, los bordes tienen que estar muy, muy delgados, para que no se sientan al tacto, en este momento no se sientan. Pero, si llegara a tener algún borde que se sienta, usamos algo que se llama bondo. El bondo es una pasta, que hacemos usando el pegante, el prosaite, con, puede ser con talcos, puede ser con una, un componente que se llama aerosil, o cabosil, que es un polvito, es una carga que se le coloca a los, a los componentes químicos. Y con una espatulita como esta, tomamos el bondo, aquí tengo un poquito preparado, es como una pastica, es como una cremita, y lo que hacemos es, colocarla, en algún borde que tengamos grueso, y, es como estucar, básicamente. Estamos estucando una grieta, o un espacio, y podemos tapar, ya los bordes que se noten, pues, con la luz. La idea es que no se vea, para nada, ningún borde, y eso es lo que le da el realismo al personaje. En el caso, digamos, de, la silicona, la silicona utiliza un encapsulador, que se disuelve con alcohol isoropílico, o con acetona. Eso depende del tipo de encapsulador, puede ser valdíes, o super valdíes, y eso ya tiene una composición química diferente cada uno. Para las prótesis de gelatina, se puede utilizar agüita tibia, y el agua tibia, y el agua tibia disuelve los bordes muy, muy bien. Pero eso, sí, los bordes también tienen que estar muy delgados. Como aquí tengo una prótesis de gelatina, es una herida, y tiene unos bordes muy, muy delgados, que al pegarlos, podemos difuminarlo con agua tibia, y se desaparecen, totalmente. Cada proceso es diferente, digamos, también cuando son prótesis de látex, común y corriente, látex normalito, también podemos hacerlo punteando el mismo pegante, el prosaic, punteando en los dos bordes, para que se vaya a desaparecer. Voy a pasar a colocarme una pintura primero, van a ver que me voy a poner todo rojo primero, y eso es porque voy a hacer un subtono, como un, la ilusión de que estoy colocando primero sangre, y después voy a colocar piel, y eso lo hacemos, eso es porque la espuma de látex no es traslúcida, entonces queremos es dar el efecto de que es piel, y la piel tiene traslucidez, vamos a darle un efecto visual, simplemente. Por acá te preguntan, Ashley, ¿dónde te especializaste en este tipo de maquillaje? Me especialicé en una academia que se llama Cinema Makeup School, que era en Los Ángeles, hace siete años ya, allá me especialicé ahí, y también hice pasantías con un artista de efectos especiales allá, que se llama Rally Scan, y luego hice pasantías también con una empresa que se llama ADI, ADI, es Amalgamary Dynamic Inks, y ahí se aprende muchísimo, de hecho en el campo, ya con los artistas, se aprende muchísimo. Willy te pregunta, si los bordes de las prótesis me quedan gruesos, ¿con qué producto los puedo pulir o adelgazar? La idea es que siempre estén delgados, la idea es que trates de que queden muy, muy delgados, porque si están muy gruesos, vas a gastar todo el tiempo del mundo tratando de desaparecerlos, pero si está alguno más o menos grueso, digamos de un milímetro, o de dos milímetros, exagerando, porque ya eso es mucho, lo que le decía, eso depende ya del material, pero el material que siempre, siempre va a estar presente en nuestro, en nuestro kit de maquillaje, va a ser el bondo, que es creado con el ProSite y el aerosil. Marcela te pregunta, ¿cómo se hacen las prótesis con gelatina? Las prótesis con gelatina, bueno, es un proceso en el que primero sacamos un molde de la cara de la persona, o de la pieza que vayamos a cambiar, y esculpimos en plastilina, el diseño, y luego pasamos a cubrirlo nuevamente con yeso, con una recarga encima de fibra de vidrio, o una malla, para que no se vaya a partir el yeso, sacamos, limpiamos, y la gelatina es gelatina tipo A, mezclada con sorbitol y liceína, se calienta y se derrite, y la vertimos dentro y cerramos a presión. Eso le da información, tanto detrás de la prótesis como por delante de la prótesis, para que encaje sobre la persona. Eso se enseña durante el cuatrimestre, el cuarto cuatrimestre de mi materia. Ya que lo mencionas, profe Nasli te pregunta, ¿en las asignaturas se aprenden todo lo que indicas, procesos, diseños, productos, técnicas? Lo que estoy diciendo acá, se enseña en la asignatura. Muchas veces, pues, se enseñan más cosas, porque la idea es siempre resolver las dudas de los estudiantes, y siempre tengo eso como en mí, estarles soltando información, mucha información, ayudándolos a buscar materiales y proveedores, tratando de soltarles información. Te están preguntando, ¿qué tipo de pintura es la que estás utilizando? Esta es una pintura, como les decía, hecha, se llama PAX, está hecha con el pegante, con el ProSite, y con pintura acrílica. Lo que hacemos simplemente es sellar, primero, la prótesis y los bordes, para que se desaparezcan a la vista. La idea es que sin esto, yo trato de pintar la prótesis, y lo que voy a hacer es manchar. Entonces, aquí estoy sellando toda la porosidad que tiene la prótesis. Por acá te preguntan, para hacer presupuesto de producción, ¿cuánto podría costar en total este maquillaje que estás haciendo hoy? Eso siempre lo preguntan, siempre eso varía, depende de para qué sea el personaje, pero puede variar entre, no sé, desde un cortometraje estudiantil en 600 mil pesos, hasta una producción en que un solo maquillaje cueste unos 2 millones y medio de pesos. Eso puede variar. Y lo que pasa siempre con esos maquillajes es que es para una sola vez, una sola postura. Lo usamos en set un día, y al final del día de rodaje, se remueve y se va a la basura. Por eso hacemos moldes siempre. La idea es que si se va a utilizar este personaje una semana, cinco días, tenemos que tener por lo menos unas seis prótesis. Porque siempre hay cinco prótesis, digamos, una para cada día, y una de backup. Por si pasa algo. Por acá te pregunta, ah, por acá nos acompaña Wilmar Castro, nuestro director de programa. ¿Qué es eso, Wilmar? Wilmar es el director del programa de Amarillo Artístico. Él está siempre, me lo he hecho ahí, pendiente para resolver todas las dudas que tengan con respecto al programa. Marcela, te pregunta, ¿qué es si la pintura acrílica, acrílica, es la misma de los cuadros? Sí, es pintura acrílica a base de agua, la misma que puedes encontrar en papelerías. lo ideal es usar una buena que tenga bastante cubrimiento para lograr el efecto. como estoy colocándola bien esparcílico, como estoy colocándola bien esparcido, se está secando rápido, eso es bueno para mí, porque nos ayuda con el tiempo. Ahora voy a pasar a cubrir con un tono color piel, que todavía no es la base, es simplemente para quitar un poco el rojo, y empezar a hacer el efecto de piel. Te pregunta Juliette, ¿hay otro método para obtener información? Ah, bueno, esa pregunta va dirigida a nuestra persona de admisiones, que por favor nos colaboras con respondiendo a la Juliette, por favor. Ya acá con este otra capa de packs que estoy haciendo acá de color piel, no se nota muy bien, pero bueno, voy a tratar de acercarme a la cámara, ya no se nota la división entre prótesis y piel al cacto. Obviamente todavía se ve por el cambio de tonalidad, pero cuando ya maquille todo, se va a desaparecer completamente. ¿Qué es importante? Estamos haciendo un maquillaje protésico, antes de empezar a aplicar y todo, pues hacer pruebas de alergia sobre el modelo, saber si la persona pues no es alérgica al látex, usar los materiales indicados, los pegantes indicados, los remodores indicados, para que no tengamos nunca un problema de estar quemando a nadie. Recuerden que la mayoría de las personas que trabajan en el medio, en la televisión, viven de su rostro, entonces uno puede tener muchos problemas al momento de tener un accidente sobre la piel de alguien. Entonces siempre tener en cuenta que debemos preguntar y hacer pruebas de alergia sobre los actores, sobre los muebles. Nasli te pregunta, si el personaje lo requiere varias veces, ¿entonces se cobraría por cada vez que se haga el trabajo? ¿Se hacen paquetes? Ahí en este caso se hacen paquetes, obviamente ya uno compra un paquete completo, que incluya todos los días de trabajo, todos los días de set, y todos los días de preproducción, que es los días en taller, realizando las piezas y las pruebas de maquillaje. Te pregunta Cindy, si la pintura color piel también es PAX. Sí, también es PAX. Estoy todavía aprovechando el PAX para seguir tapando bordes, y sellando la pieza, pero ya voy a pasar a utilizar maquillaje graso, maquillaje cremoso, para maquillar todo. Antes de eso, pues obviamente tengo que sellarla nuevamente con polvos, traslúcidos, y ahí sí puedo empezar a maquillar, porque en ese momento seca, se siente pegajosa, por lo que tiene pegante en su composición. Te pregunta Paula Huitrago, mencionaste que las prótesis al final de un rodaje, cada día se tienen que botar, ¿se tiene que botar todo, o existe una posibilidad de lavar las prótesis y reutilizarlas? No, lamentablemente no hay forma de reutilizarlas, no hay forma de guardarlas, se tienen que botar, lamentablemente. El material no es tampoco reciclable ni nada. El único material que se puede reutilizar, y solo material, no la prótesis como tal, es la gelatina, que se puede derretir nuevamente, obviamente uno la lava, se derrita, y se puede volver a fundir dentro del muro. Todos los demás materiales, y al removerlos, se van a la basura. Dilan te pregunta, ¿existe algún material alternativo al látex, con la misma durabilidad, calidad, y demás propiedades de esto? Sí, tenemos la silicona también, pues sí, silicona encapsulado, tenemos pues los dummies de silicona, está también la espuma, de poliuretano flexible, que es para hacer dummies, no para hacer prótesis, aunque se pueden hacer algunas prótesis, como cuernos, capuchas, de tipo, como este personaje, que está acá, este lo voy a utilizar después, pero ese se ha hecho la espuma de látex, este es súper flexible, y súper suave. Hay muchos materiales, que se pueden usar, para reemplazar el látex. Listo, voy a utilizar un momento el secador, van a escuchar el secador. Perfecto. Ahora voy a pasar a usar ya maquillaje cremoso, utilizar maquillaje cremoso, siempre que utilicemos paletas de maquillaje, tengamos a la mano una paletica mezcladora, y, porque es muy rica, para sacar de la paleta, los tonos que vamos a necesitar, y colocarlos en la paleta mezcladora, y con eso no contaminamos, la paleta directamente, vamos a coger desde la espátula, cada mezcladora, la paleta mezcladora, y no de la paleta de maquillaje. Voy a hacer un tono, piel, más parecido como el mío, por eso utilizar de pronto piel, y algunos, un poquito de verde, y, café, y blanco. Por acá Sara te está preguntando, que si tienes alguna red social, donde podamos ver todo tu trabajo. Sí, claro, me pueden ver en Instagram, como arroba luisvega, raya al piso fx, ahí me pueden encontrar. Para mezclar los tonos, voy a utilizar alcohol, alcohol isoropílico, el alcohol isoropílico, me ayuda a que pueda correr más fácil el pincel, al momento de aplicar el maquillaje, y pueda mezclar más fácil los tonos. Voy a utilizar un pincel lengua de gato, más o menos producto de este otro maquillaje. ¿Te pregunta, Cindy, esa paleta es de Criolán? Yo uso, bueno, uso varios productos de diferentes marcas, tengo en este momento, acá esta de Titans FX, es una empresa colombiana, también voy a utilizar de Criolán, esta sí es de Criolán, que es una cremosa, ambas son muy buenas, la verdad, esta me gusta mucho por toda la variedad que tiene de tonos, esta me gusta porque es un poquito cremosa, y ayuda a que sea más rápido, aunque las dos son cremosas, la verdad, simplemente por tonalidades. Tengo acá, un color piel, con un poquito, si bien es apenas, una milésima, una cosita muy pequeña de maquillaje, un poquito de verde, un poquito de café, y otro color piel, con el alcohol, como les estaba diciendo, y una brocha, voy a empezar a aplicarlo, el alcohol lo tengo acá, a mí me gusta siempre tener todo en copitas, y en un, esos posacopa los hago, y los pongo en mi estación, para que no se vayan a voltear las copas, eso pasa mucho, en Z. Dylan te pregunta, ¿con el maquillaje protésico, se puede usar paleta de sombras? La verdad, no es muy bueno, porque, tiende a mancharse, tiende a manchar todo, entonces, cuando hacemos sombras, digamos, hacemos un maquillaje protésico, y tiene que llevar un maquillaje, pues, como social, el personaje, lo hacemos siempre, es, con maquillaje, aerografiado, siempre utilizamos un aerógrafo, y hacemos el efecto de sombra, porque las sombras, tienen que difuminarse, y al momento de difuminar, lo que hacemos es manchar, y a veces levantar, incluso los botes. Victoria te pregunta, ¿qué paleta de maquillaje, estás usando? Como les mostré ahorita, estoy usando esta, cremosa de Titan's Effects, siempre el proceso, con la espuma de látex, es, pasamos de packs, a cremoso, y luego pasamos ya, a paletas, de alcohol, pero, de no tenerlas, estas paletas son un poco costosas, la verdad, siempre digo que, si no las tenemos, podemos seguir usando las, cremosas, pero diluidas con más alcohol, no es lo mismo, pero si da el mismo efecto, digo que no es lo mismo, porque las paletas de alcohol, solamente, son activadas con alcohol, las cremosas, si se pueden usar, sin el alcohol, solo le coloco alcohol, es para que pueda correr, más fácil, de esta forma, en el pincel, ¿no más preguntas? Sí, Marcela te pregunta, para pegar una calota, tal en los bordes, la podríamos pegar con bondo, para que no se vea mucho más real, o con qué se podría, las calotas, pues también depende, del tipo de calota, del material de la calota, tenemos una calota como esta, de látex, primero que nada, lo mismo, que hablamos de las prótesis, los bordes deben estar, muy muy delgados, para que sean fáciles, de ocultar, al pegarla, las pegamos con ProSide, pueden ser pegadas también, con, con Telesis, que es pegante, para, para protesía de silicona, y, lo bueno, de tener los bordes delgados, es que simplemente, con puntillar por fuera, el ProSide, ya se ocultan los bordes, al tacto, y a la luz, lo más importante, es que siempre estén ocultas, como, pues a la luz del set, cuando hay luz, no se debe ver una sombra, debajo de los bordes, para nada, no se tiene que estar, totalmente oculto. Willy, te pregunta, si yo requiero una pieza, para alguna caracterización, ya sea de cosas simples, como una herida, o cicatriz, ¿entiendas cómo Zona X, la puedo encontrar? ¿O me tocaría hacer, todo el proceso de molde, vaciado, etcétera? No, si se pueden encontrar, en tiendas de, de maquillaje, de defecto, se pueden encontrar, piezas genéricas, le llamamos a ese tipo de piezas, piezas genéricas, piezas de, no sé, de heridas abiertas, balazos, cuernitos, cosas así, se pueden comprar, pero si ya es algo muy específico, lo ideal es siempre, hacerlas, no están ahí como, hechas para uno, sino, hay que hacerlas, diseñarlas, y esculpirlas, y fundirlas, aquí ya estoy pasando, un poco más, en mi piel, para unificar, todos los tonos, esto es como pintar un cuadro, uno va mezclando tonos, va oscureciendo en algunas partes más, aclarando en otras, la idea pues es obviamente tener claro, qué es lo que vamos a, hacer, antes de llegar a hacer esto, obviamente uno está pensando ya, o en el diseño del personaje, uno ya piensa en cómo va a hacer el maquillaje, para eso también hay muchas pruebas de maquillaje, aquí voy a utilizar una brocha más pequeña, para eso se hacen pruebas de maquillaje, también, siempre que hagamos una cotización de algún personaje, dentro de la cotización, tiene que haber pruebas de maquillaje, para que no lleguemos a ser, a experimentar, si se dan cuenta, puedo moverme perfectamente con la prótesis, Cindy te pregunta, las pinturas de alcohol, o cuando se activa la cremosa, con el alcohol, ¿no irritan la piel? no, la única parte que de pronto podría irritar, es cerca de los ojos, sin embargo, aquí estoy usando cerca de los ojos, y no me ha pasado nada, pero, lo que podemos utilizar, para maquillar cerca de los ojos, es aceite de ricino, yo también tengo acá aceite de ricino, lo único malo del aceite de ricino, es que, al maquillar con este, deja una apariencia muy brillante, muy aceitosa, pero se puede sellar simplemente, Víctora te pregunta, ¿se puede ser alérgico al PAX? Y si en dado caso, sí, ¿qué otro producto se puede usar? Lo bueno del, como le decía, el PAX, está hecho con el pegante, que es un pegante médico, entonces, es muy raro, muy raro que haya, alergia al, al prozae, por lo que está hecho, precisamente, para hacer, aplicaciones, de prótesis médica, como, pues, narices falsas, ojos falsos, orejas falsas, es, está, pues, hecho, especialmente para la piel, pero, en caso tal, de modo, ahí es donde siempre pasamos, a ver qué tipo de material, usamos, sobre qué, sobre el actor, si es alérgico, al látex, o al prozae, pues, tenemos que buscar las opciones, las diferentes opciones, o simplemente, pues, buscar otro actor, eso a veces pasa también, cuando la persona tiene la piel, muy sensible, se utiliza, otros actores, pero, se pueden hacer en silicona, la silicona, si es totalmente hipoalergénica, el látex, no es hipoalergénico, mucha gente, a veces, dice por ahí, para venderles, este es látex hipoalergénico, no, el látex, no es hipoalergénico, entonces, siempre tienen que tener cuidado, con las alergias, el látex, tiene que ser, vendidos, con baja, eh, bajo porcentaje de amoníaco, tiene que estar desamonizado, el amoníaco, es el que, genera irritación en la piel, y, la mayoría de los látex, que venden, en tiendas de, de, maquillaje, pues, tienen que tener un proceso desamonizado, tienen que tener cuidado siempre. Jessica te pregunta, ¿es cierto que caretas, no es de muy buena calidad? Obviamente, no puedo, hacer ese tipo de, de respuestas, pero, sí, a mí me usa caretas, la verdad, para hacer maquillaje, de caracterización, la verdad, no he hecho maquillaje, social, con careta, me dicen que igual, no es, eh, que es muy cargado, lo he utilizado para, para prótesis, de espuma de látex, para, calotas, y, tiene bastante cubrimiento, o sea, es bastante fuerte, el cubrimiento, entonces, no puedo decir que sea malo, porque eso depende, de para qué sea utilizado. Manuela te pregunta, cuando el personaje, tiene la piel, de un color diferente, ¿cuál es el procedimiento? Si es de un color diferente, bueno, lo mismo que estaba haciendo ahorita, con el PAX, siempre es dar un tono base, digamos, si es azul, el personaje, todo azul, lo que hago yo, es hacer un PAX, de un azul, un poquito más oscuro, lo coloco, y encima, empiezo a colocar ya, la pintura cremosa, con un azul más, más claro, y voy dándole tonalidades, pues, dependiendo del personaje, tonalidades de diferentes, de diferentes, no sé, luces, sombras, para que se vea viendo, orgánico, a mí me gustan mucho los personajes, que se vean orgánicos, que se vean reales. Giovanni te pregunta, para evitar el brillo, ¿se puede aplicar polvo de maquillaje? ¿Es posible que se adhiera a la prótesis? Sí, sí, el polvo traslúcido, eso lo vamos a aplicar ahorita, aunque, en las piezas de espuma de látex, me gusta mucho, que tenga un brillo, de todas formas, se va a ir desapareciendo ahorita, pero, al final, yo le voy a dar un brillo, porque, como son piezas, que son mate, que son, pues, un caucho, lo ideal, es que en cámara, se vea como si tuviera, esa grasita, que tenemos en la piel, normalmente, nosotros, tenemos como un brillito, en la piel, y eso es lo que estamos buscando, emular, por eso, al final, si yo veo que está muy mate, de pronto, por polvos o algo, uso siempre, sobre la prótesis, un lubricante, el lubricante, bueno, en este caso, eso calle, este lubricante, le da como un aspecto, de sudoración, a la piel. Willy, te pregunta, si usas pinceles, de alguna fibra en especial, o recomiendas, o cuáles recomiendas? No, yo, siempre recomiendo, que compren, para eso, siempre los pinceles, se pueden dañar, a veces, son pinceles, que, tienen contacto, no sé, con látex, o con algún pegante, que de pronto dejamos, y se secó totalmente, hay que botarlos a la basura, entonces, usar pinceles, desechables, pinceles de arte, no usar pinceles, de beauty, en este tipo de técnicas, porque nos los vamos a, tirar, ahí sí, me ha dicho, dolería bastante. Sandra, te pregunta, cuando dices, que látex, debe ser, con poco amoníaco, ¿hay algún porcentaje, mínimo, recomendado, o, o alguno, que lo indique, el fabricante? Eh, no, el, el látex, siempre va a tener amoníaco, pero lo que tenemos que hacer, es que, olerlo, y ver si lo soportamos, nosotros con el olfato, no hay como tal, un porcentaje, el amoníaco, siempre va a estar presente, en el látex, es porque, eso es lo que le permite, mantener su estado líquido, entonces, es simplemente, poderlo soportar, que tú lo vuelas, lo soportes, y ya, colocarlo en la piel, obviamente, si vamos a colocar, muy cerca de los partos, para hacer envejecimiento, algo así, el amoníaco, se tiene que sentir, apenitas, todos sabemos, ese olor que tiene, peculiar el amoníaco, es un olor, como, como orines, pero mejor dicho, reforzados, entonces, hay que, sentirlo muy mínimo, aquí, ya estoy empezando, a hacer algunos detalles, de, sombreado, entre las arrugas, no he seguido acá abajo, porque aquí abajo, me voy a colocar ahorita, una barba, unas cejas también, la idea es que, el personaje, va a ser algo como, un mago, a ver como si fuera un Merlin, mejor dicho, o un viejito, simplemente, les dije, lo del, lo del látex, que no es hipolargénico, porque muchas veces, quieren engañar, y vender, y cuando venden, el látex, dicen, no, este es látex, hipolargénico, no, esto es pegante, aunque se usa mucho, el látex, para hacer, aplicaciones, pues, empíricamente, pegar con látex, no es un pegante, el látex, es una materia prima, el látex, simplemente, se utiliza para hacer, piezas, para hacer, juguetes, para hacer, no sé, condones, para hacer, cosas, no es una materia prima, pero, si, se puede usar, como un pegante, empíricamente, y ahí, volvemos otra vez, a, tener los, los, como los cuidados, con la piel, saber que, pues, no queremos quemar a la persona, quitarle el amoníaco, o, comprarlo desamorizado, que, ponerla el amoníaco, o, después, no queremos quemar a la persona, no queremos quemar a la persona, Están bastante gente en esa casa. Acá tenemos otra pregunta. ¿Esas marcaciones de las líneas de expresión las estás haciendo con las paletas de alcohol o con algún maquillaje cremoso? Estoy yo todavía trabajando con el maquillaje cremoso. Con las paletas de alcohol voy a hacer unos efectos de chispeados de colores. Le llamamos spattering. Se hace como una brocha cortada como esta. Me gusta usarlo siempre, las paletas de alcohol, para hacer como pecas, como lunares o esos puntos rojos que tenemos en la piel y de pronto hacer una que otra vena. Las paletas de alcohol originalmente se sacaron para hacer tatuajes falsos por su traslucidez y porque son a prueba de agua. Solamente el alcohol y soropídicos las activan. Entonces, si hago un tatuaje con las paletas de alcohol puedo nadar, sudar y todo y no se me va a caber. Entonces, las uso simplemente para hacer uno que otro detalle. A menos que requiera que el personaje esté bajo agua o vaya a estar sudando o algo, ahí sí utilizo bastante las paletas de alcohol. Primero, por el precio de las paletas y segundo, porque si se utiliza mucho tienen también a cuartearse un poco. No tienen tanta flexibilidad. Como aquí lo que queremos es que tenga flexibilidad, pues usamos maquillaje cremoso. Te pregunta Cindy, ¿puedo usar pegante de pestañas postizas para pegar cosas pequeñas o mejor únicamente al ProSite? El pegante de pestañas postizas es, aunque muchos no lo saben, es látex también. La idea es que sea más bien, a menos que sea algo pequeño y que no vaya a generar ningún tipo de reacción en la piel, pues puede usar el pegante de pestañas, pero ese pegante es látex sin amonía, que tiene poquito amonía. Pregúntame, Alejandra, ¿cualquier pegante de prótesis se puede usar? Digamos, ¿ella utiliza Stronger de Titans? Sí, claro que sí. El Stronger es pegante bueno de prótesis, puedes usarlo perfectamente. Aquí voy a cambiar a... un quesito de maquillaje. Me gusta romperlo, hacerlo un poquito de textura, quitándole pedacitos, y también con un poquito de alcohol, usar un tono, y empezar a difuminar y a marear un poquito la piel. La idea es que en este tipo de maquillaje no podemos dejar un tono plano totalmente para que no se vea irreal, sino que se vea como se ve la piel, pues no tenemos un tono plano en la piel, sino totalmente mareado, diferentes tonalidades, sobre todo rojas. Ahorita vamos a hacerlo también con el spattering. Si me acerco, también como les digo, borde no hay, ya, mi cara ya se ve totalmente distinta. Voy a sacar un poquito más de tono de acá, y diluirlo con alcohol. María Alejandra te pregunta, ¿recomiendas alguna marca de cera para postizos que no sea, que no sea tan, tan blandita, más modelable? La de caretas es difícil de manejar, dice ella. Sí, la de caretas tiene algo que es bastante pastosa. De Titan, la cera es buena, la verdad. No soy muy amante de la cera, no soy como el que más trabaja con cera, pero recomiendo la textura de esta. Esta cera es bastante modelable, y le puedes, puedes controlar la textura, pues obviamente con calor, se va haciendo más suave, o la puedes trabajar directamente, pues fría, para que hagas efectos que quieras controlar con la textura. Te pregunta María Paula Ramírez, ¿normalmente cuánto se demoraría este maquillaje? Este maquillaje hecho para televisión se puede demorar entre dos horas a dos horas y media. Obviamente aquí estoy trabajando un poquito más rápido, y cosas que de pronto, no sé cómo te digo, aquí cerca de este párpado que se me ve un poquitico, tendría que arreglarlo con mucho cuidado, con unas pinzas en el actor, para que no se note en cámara, obviamente. Aquí estoy trabajando en tiempo más recortado, para que no nos vayamos a aburrir acá, y no gasten tantos datos pero la idea es que en televisión sí se trabajan, incluso puede durar maquillajes como estos hasta cinco horas. Acá no se hace tanto, aquí siempre están pendientes del tiempo de televisión, que siempre sacan a uno que cuesta muchísimo, entonces están, como dicen acá coloquialmente, chancleteándolo uno para que se haga lo más rápido. Pero en set como, o sea, set hollywoodenses, se trabajan prótesis, o maquillajes de prótesis, de cinco horas, ocho horas, el personaje de Mystic, la de X-Men, duraba unas ocho horas. De los primeros personajes que se hacían en Hollywood, que era, digamos, el de Frankenstein, el de Boris Karloff, duraba catorce horas el proceso de maquillaje. Tanto así que, el actor prefería más bien dormir con las prótesis, encima, para someterse a ese proceso. Día a día, como les digo, esto se hace diariamente. Giovanni te pregunta, la experiencia que viviste en el exterior, ¿cómo te pareció? ¿Y cómo ves el futuro del maquillaje FX en Latinoamérica? Bueno, pues, obviamente la experiencia fue muy chévere. Amé esa etapa de mi vida. Aprendí muchísimo. El futuro acá está muy prometedor, la verdad. Acá antes no se valoraba tanto este tipo de trabajo. Hace unos 10 años cuando yo empecé con esto, hace 10, 11 años, esto no se le daba el valor que se les está dando hoy en día, porque hoy en día se están haciendo producciones más cinematográficas, incluso en televisión. Entonces, buscan a los artistas que realmente saben del tema para que se vea todo bien en cámara. Tiene que verse muy bien porque las cámaras hoy en día están grabando en 4K y hasta en 8K. Entonces, la calidad debe ser muy buena y aquí la estamos teniendo afortunadamente. Se están creando artistas muy preparados en el tema acá en Colombia y lo están creyendo, que antes los teníamos, estábamos hace 10 años haciendo todo esto, pero no lo creían. Entonces, cuando venían a hacer una producción internacional, se traían a nuestro equipo y aquí lo que hacían era buscar simplemente como la asistencia de uno. Ya hoy en día están creyendo en el talento local. Profe Manuela te pregunta ¿qué tan resistente es este maquillaje al ambiente? Muy resistente, la verdad. Tanto así que para quitármelo, el proceso de desmaquillado puede llegar a durar también no sé, una hora, 40 minutos o una hora porque la idea es que para desmaquillarlo hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero aquí yo puedo hacer todas las inspecciones todo el día y no se me va a despegar para nada, la verdad. Puedo estar bajo agua y todo y no se me va a despegar. las pequeñas luces y voy a pasar ahorita a las de alcohol. Te pregunta Victoria que si nos recuerdas lo que utilizas para retirarte el maquillaje. Hay removedores, digamos también estamos aquí hablando ahorita de Titán, bueno Titán tiene un removedor de prótesis, también tenemos la empresa de Esquilus trae los removedores de prótesis, tenemos de, bueno Carecas también tiene un removedor de prótesis, pero como les decía si no tienen acceso a esto o quieren no sé, tener de pronto galones, se puede utilizar el ministrato de isopropilo que también sirve para remover. Obviamente dependiendo del removedor el tiempo que nos tome quitarlo. Los removedores que vienen ya especializados nos quitan tiempo al momento de remover y el ministrato pues es simplemente un poquito más lento el proceso de remoción, pero funciona. en caso de no tenerlo cualquier cosa aceitosa, cualquier producto aceitoso les sirve, pero lo mismo, si usamos aceite de bebé vamos a durar el doble o el triple de tiempo y tal. Siempre tener mucha paciencia al momento de remover las prótesis porque estamos trabajando sobre la piel nuestra y la idea es que no nos dañemos la piel, no nos irritemos jalándonos esto para nada y si trabajamos sobre un actor lo que les decía ellos viven del rostro entonces hay que tener mucho cuidado siempre al desmaquillarlos por más afán que tengan ellos al momento de terminar un día del rodaje la idea es hacerles ver que estamos haciendo todo el proceso para que no se dañe el rostro de ellos. Te pregunta Nazli en Colombia hay flujo de trabajo para este tipo de maquillaje? Hoy en día sí lo hay hoy en día cada vez lo hay más como les contaba están trayendo producciones internacionales acá a Colombia entonces estamos viendo ya más movimiento en el uso de esos maquillajes bueno incluso hasta lo más mínimo que es hacer de pronto una herida abierta un disparo hasta crear un envejecimiento crear un monstruo están haciendo ciencia ficción se está haciendo terror y eso es muy bueno nos estaba fregando un poquito era el maquillaje o los efectos digitales los efectos de VFX y afortunadamente está saliendo nuevamente un montón de directores que quieren actuar como a la vieja escuela y tener todo en set entonces ya volvemos otra vez a esa época de oro como la época de los 80 70 80 y 90 que todo era hecho con maquillaje protésico con animatronics con marionetas eso es bueno para nosotros bueno voy a hacer el chispeado con paletas de alcohol voy a empezar con unos tonos oscuritos con la brocha que les había mostrado ahorita la brocha para hacer spattering lo que voy a hacer con esto es crear como unos punticos mínimos que hacen que la piel se vea más orgánica de una vez también con esto hacemos una transición una mejor transición entre piel y prótesis estos son como los pixeles que uno ve cuando uno le hace zoom a una foto que se ven un montón de puntitos de colores es más o menos esa sensación y eso en cámara registra muy chévere hace que se vea más realista la piel eso lo hacemos siempre sobre las calotas sobre las prótesis independientemente del tamaño que tenga la prótesis hay que hacerlo independientemente también si el personaje es todo verde la idea es que esto también lo hacemos para que no se vea plano a menos que sea un maquillaje artístico por acá Will te pregunta ¿cómo es tu proceso de creación de personaje cuando eres tú quien lo realiza? bueno obviamente primero hay una historia hay un guión hay que pues ver o bueno si tenemos digamos un personaje que queremos crear para un evento la idea es basarnos en referencias porque todo se ha creado ya la verdad pero saber qué quiere transmitir el evento qué quiere transmitir la serie la novela con el personaje una vez tenemos más o menos la idea de que no se va a ser un duende va a ser un ser mitológico empezar con los referentes que tengamos nosotros en mente o simplemente con referentes que busquemos empezar a sacar elementos que le den gracia al personaje que le den algo característico que sea pues como recordación al personaje entonces uno siempre que hace un personaje quiere que la gente lo recuerde por algo no sé un aspecto cómico como digamos esmigo que era todo flaquito y los ojos grandes y su actuación como de nervios todo eso va de la mano del que crea el personaje y del que va a representar el personaje entonces uno también tiene que saber muy bien quién va a representar el personaje y más o menos cómo se mueve esa persona y saber obviamente la limitación de pronto del personaje es alguien no sé gordo cachetón no va a poder hacer a un esmigo o a un zombie entonces es también adaptarlo al al que lo va a representar Alejandra te pregunta hola soy nuevo en esto quisiera saber cómo consigues las prótesis por favor está increíble lo que les decía al principio las prótesis se pueden hacer se pueden esculpir sobre un molde sobre un molde esculpimos con plastilina y hacemos otro molde que se llama molde negativo este es un molde positivo este es el negativo aquí está todo la escultura copiada de esta misma cara la que se sacó entonces se hace la fundición con el material que se va a sacar sea gelatina sea suma de látex sea látex sea silicona y ya pues tenemos la pieza y podemos copiarla cuantas veces pues tengamos que hacerlo en la universidad también hacemos les enseñamos a los estudiantes hacer también prótesis dentales eso ahorita me las voy a poner también ese es el tipo de prótesis que hacen los estudiantes y pues todo es un personaje que está hecho con muchos elementos desde los dientes los ojos la parte del vello facial las prótesis el vestuario que es muy importante también todo es un complemento todo eso se debe pensar y por eso también se trabaja en equipo al momento de hacer un personal voy a colocar unos tonos rojitos esta es otra paleta es la FX de Skin Illustrator está usando ahorita la Dark Flesh Skin Illustrator también son importadas con esto voy a hacer unos tonos rojitos cerca de la nariz y cerca de los cachetes sean más rojos Dylan te pregunta ¿es necesario preparar la piel antes de poner el látex? ¿esto siendo necesario para preparar la piel o disminuir el daño causado en la misma? si la piel es sensible lo ideal ahí es hacer pues colocar un poquito de cremas humectantes antes de de hacer el maquillaje pero en pieles común y corriente no es necesario no es necesario colocar nada Willy está preguntando que si tienes un personaje en alguna película que tú digas donde tu trabajo fue increíble donde el trabajo fue increíble pues acá todavía no como tal no he hecho personajes de película así completos hay maquillaje simplemente que hemos utilizado en novelas y también en películas pero son cosas muy breves increíble para mí fue un personaje que hice en una feria que se llama IMAX que es International Makeup Artistry Show en Los Ángeles y era un personaje como un alien que diseñé desde cero mejor dicho tenía patas acá del pecho le salían unas patas de la espalda también unos cuernos era un personaje de pie a cabeza hecho totalmente con espuma de látex y el actor que lo personificó era increíble como se movía tenía una expresión corporal espectacular ese personaje siempre mejor dicho ha sido como mi símbolo y como que mi orgullo tengo otros también que me gustan mucho que pueden ver ahí en mis redes uno que es como una chica de lava espectacular que hice sobre mi novia mejor dicho ella siempre también se mete en los personajes y quedó muy chévere una bruja que hice también con LCI hace como un año una bruja verde la pueden ver de pronto en mi perfil también espectacular no porque lo haya dicho yo sino por la actuación del personaje que eso es algo que es también muy importante el actor que se mete dentro del personaje pues le da el 50% de vida a lo que estamos haciendo nosotros si el actor no sabe personificarlo no se va a ver real Manuela te pregunta si que si has realizado maquillajes de este tipo para personajes que hagan acrobacias sí estuve haciendo unas cositas con el circo del terror hace unos años y fue muy cómico obviamente esa pregunta es chévere ver a esos personajes saltando por los aires o corriendo y cayéndose uno está pendiente de que no se caigan las cosas y es chévere es chévere saber ese tipo de retos saber cómo cómo actuar o qué utilizar para que no se vaya a caer en la acción porque obviamente ya eso es algo más como teatro y lo único bueno es eso que es como teatro y la distancia no importa si tiene bordes por la distancia no se ven pero sí que no se caigan y que no se nos vaya a caer nada te pregunta Willy y del cine algún personaje que haya quedado increíble o una peli que recomiendes donde veamos trabajos increíbles siempre recomiendo a mis estudiantes que vean las películas sobre todo las ochenteras de ciencia ficción y de terror pero hay muchas bueno hay unas pocas me han dicho que tienen muchos defectos está The Thing que es la cosa del más allá le llaman en español los efectos los hizo un artista de efectos especiales que se llama Robert Bottin está Total Recall que es el vengador del futuro también tiene muchos efectos especiales Robocop también tiene muchos efectos especiales donde hay personajes creados personajes de fantasía también tenemos The Dark Crystal tenemos Labyrinth todas esas películas que son de los 80 para mí es como la época del oro de los efectos especiales de maquillaje protésico se las recomiendo buscar películas ochenteras de terror y de ciencia ficción aquí estoy colocando unos tonos azules una azul vena de esta otra paleta que se llama la Flesh Tone Skin Illustrator para hacer unos detallitos de vena y de oscuridades en las partes de acá de las bolsas y los lados de la nariz uso azul porque el maquillaje que estamos haciendo pues tiene unos tonos un poquito más blancos caucásicos entonces tenemos subtonos azules en las partes oscuras Marcela nos dice mil colmillos dile que hable de eso mil colmillos en mil colmillos estuvimos trabajando hace dos años ahí estuvo un colega mío Andrés Ramírez como jefe de efectos especiales se hicieron muchos personajes muy buenos personajes no más que todo fueron efectos como dummies de cadáveres maquillaje protésico de heridas usamos muchos tatuajes falsos creación de tatuajes falsos eso es algo también que es complicado porque todos los viajes tienen que ver exactamente igual va a salir por HBO no sabemos todavía cuándo y es la primera serie de HBO fecha en Colombia y todavía estamos esperando la fecha de estreno alguien me dijo que de pronto era en agosto ojalá sea así cuando salga los invito a ver estuvimos seis meses trabajando en muchos lugares de Colombia Marcela será listo ya entonces voy a pasar a a ver hacer una sombrita pequeña antes de seguir la sombra de barba para pegar la barba y las sedas estoy oscureciendo primero la zona donde voy a pegar la barba para que no se vean de pronto espacios blancos después de pegarla porque esta es una barba que hice ya hace rato está hecha con una técnica que se llama flooring off que es hacerla toda sobre una cara y flotarla es una técnica que es temporal simplemente como para cosas rápidas como para demostraciones no es para reutilizar voy a colocar también un poquito de sombra se dan cuenta tengo un montón de tonos en la cara y voy a empezar por las cejas ahora estoy voy a usar ProSite un poquito de ProSite listo y estas cejas también las hice con la misma técnica que les estaba comentando vamos a hacerle un poquito gruñón hay más preguntas por ahora no ProSite ah bueno bueno decía en una producción siempre se trabaja en equipo hay muchos departamentos es lo que se busca siempre que tengamos pues diferentes responsabilidades cada departamento acá hasta hace poco el departamento de maquillaje se encargaba casi que de todo de efectos especiales de de pelo hasta de bueno en vestuario siempre hay un departamento de vestuario pero hoy en día se está dividiendo muchísimo más y eso es bueno para que cada quien tenga una responsabilidad están los departamentos ya de efectos especiales y de maquillaje totalmente preparados y el de pelo también separado de ellos entonces es chévere pero hasta hace poco el maquillador tenía que ser muy integral tenía que saber de todo teníamos que saber hacer piezas de pelo saber hacer efectos especiales hacer maquillaje social en particular no soy maquillador social soy maquillador de efectos muchas veces me han llamado de proyectos y me dicen que si hago todo y les digo que no entonces es como que ah pero como así no es maquillador y les digo sí de efectos especiales y ellos quieren es que tengan un todero esa era como la la tendencia acá en en Colombia pero ya hoy en día se está respetando eso más y se están haciendo departamentos y es como se maneja una producción internacional por departamento Catalina te pregunta ¿dónde compras las cejas bigotes y demás? estas las hice como les dije las hice esta mañana para esta demostración pero cuando voy a comprar hay muchos lugares hay uno muy recomendado que lo conoce casi que todo el medio es Marta de Pelos y Pelucas Martica ella le compran mucho de Caracol de RCN los imitadores también y sé que por Chapinero también hay varios lugares la verdad siempre voy cuando tenemos que trabajar con actores donde Martica en la 72 con 28 está me voy a colocar también ProSite estoy colocando ProSite en esta zona que no tiene pelos tenía unos pelitos muy bajitos no me afecta pero acá sí me voy a colocar Mastic por lo que tengo barba el ProSite se podría colocar pero como les digo es más complicado luego de quitar acá coloco ProSite porque es más fuerte y por el peso de la barba es más chévere que quede más ajustada a los lados Profe Catalina te pregunta ¿cómo se hacen las cejas? esas cejas lo que hice fue sobre la misma cara que les mostré ahorita coloqué Mastic y fui colocando los pelitos básicamente por mechoncitos pequeños en una dirección en la dirección de la ceja antes coloqué vaselina y después con una brocha y acetona las levanté pero antes de eso también tuve que sellarla muchas veces con laca para que se mantenga toda unida ese es un proceso que como les digo es temporal es simplemente para demostraciones o cosas rápidas un trabajo de un solo día porque al removerlo se va a dañar todo ya cuando trabajamos piezas para para continuidad para estar trabajando en una producción día tras día se hacen piezas sobre tul el tul es como una mallita muy muy delgada donde se teje pelo a pelo usando una aguja especial y se puede quitar y poner y se puede hacer secado se le pueden hacer rulos y todo y no se va a dañar actúa como si fuera pelo también acá el proside mientras más seco está más translúcido es y más pega el pegante más actúa si está traslúcido totalmente está bien pegajoso y como les digo acá voy a utilizar entonces el mastic el mastic si se activa al tacto el mastic lo que hacemos es tocarlo varias veces para que se le active el efecto del pegante voy a colocar acá mastic y alrededor si voy a seguir con el proside lo bueno del mastic es que se retira fácilmente con alcohol y suropílico eso es al tacto utilizo una media un pedacito de media velada para que no se me pongan los dedos pegajosos y empiezo a activarlo y ahí ya siento que se está pegando la media eso a mi vello facial y sigo entonces con el proside en esta zona de esta forma y entonces paso a la barba esta es la barba que ya está hecha previamente con la misma técnica de las cejas voy a quitarle un poquito como una tijerita de pelo unos pelitos locos que le llamo yo los pelitos que no queremos que se vean feos esta es y paso a pegarla por acá Daniel te pregunta ¿cómo sellas el látex para que no quede pegajoso y si al pigmentar con las paletas se puede sellar el látex? el látex para que no quede pegajoso podemos utilizar polvos y se puede utilizar cualquier tipo de maquillaje sobre el látex perfectamente cualquier tipo de maquillaje menos maquillaje de base de agua porque se se cuartea el maquillaje de base de agua no tiene flexibilidad entonces al estirar el látex se va a cuartear es maquillaje cremoso maquillaje graso sirve o si queremos pintar de pronto una máscara de de látex usamos una mezcla de látex con acrílico y ahí le damos ya un poquito de flexibilidad al látex para que no se vaya a a cuartear eso es y también hice bigotes separado ¿cómo no se empieza? Alejandra te pregunta ¿en dónde puede ella estudiar esto profe? ¿qué le respondemos? obviamente en LCI en LCI eso se ve en el cuarto cuatrimestre de LCI el el maquillaje protésico si quieres ya profundizar y especializar puedes si quieres hacerlo con algún artista de efectos en ese caso pues estoy a la orden para enseñar también doy cursos personalizados pero ya especializados en la materia pero la idea es tener una base una base ya que se pueda aprender durante la carrera en LCI en matriz de protección como les dije voy a usar también unos dientes en el personaje acá están los dientes que están hechos sobre una lámina termoformada aquí me los voy a colocar que pena aquí están los de abajo aquí ya cuando hable se va a notar que tengo pues dientes falsos que pena la expresión o la pronunciación y voy a complementarlo con una peluca y aquí tenemos ya entonces un personaje bastante mágico tipo Merlín muchas gracias al final de de la reunión tenemos una encuesta que por favor todos tienen que llenar les agradecemos que tengan el tiempito para llenarlo muchas gracias por estar acá presentes en la demostración Annie me puede ayudar a explicarle lo de la encuesta que me queda complicado con los dientes no te preocupes profe la gente te pone espectacular me encantó super te quedó brutal santa nos pide por favor podrías compartir una foto del trabajo final en mis redes sociales lo voy a colocar en ahí va a estar la foto muchas gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta? eso si tienen preguntas aprovechemos a contestar Carlos pregunta ¿dónde podemos ver el video? muy pronto lo estaremos compartiendo en nuestro canal de YouTube va a estar completo bueno los invitamos para que también nos sigan en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo partes de este de este webinar y estaremos compartiendo el enlace completo de nuestro canal de YouTube donde podrán ver el webinar nuestra cuenta en Instagram es arroba lcibogotá aquí alguien te preguntará que si por favor le recuerdas cómo elaboras la base para fijar los pelitos de las cejas y los bigotes pego sobre una sobre un molde primero pongo vaselina pongo el pegante que es el mástex y pego los pelitos por mechones lo sello muy bien con laca una laca muy barata de las más fuertes que haya la más plástica para que quede bien unido y lo levantamos ya con una brocha y acetona así podemos levantar las piezas hacerle el flote muchas gracias muchas gracias a todos espero que les haya gustado espero que haya podido resolver algunas dudas de todas formas en la universidad me encuentran como profesor allá tenemos un montón de artistas buenísimos que pueden ayudarles a crear personas como este y la idea es que siempre tengan la guía y la asesoría de nosotros que estamos acá para eso a todos muchísimas gracias les recuerdo que el área de admisiones les dejó unos datos un correo y un teléfono donde se pueden comunicar para la gente que requiera mayor información y por favor no olviden la encuesta la encuesta es de gran ayuda para volver a tener espacios como este con el proceso gracias gracias algo más se quiere decir perfecto para cerrar no pues que agradecidos de la de la gente que estuvo y que recuerden pues seguirnos en las redes sociales que nada que estamos para servirles ya no más muchas gracias voy a tomarme fotos para subir a las redes y pasarles también a la universidad muchas gracias perfecto hasta luego a todos gracias Gracias.